En mi viejo San Juan, me compré un bollepam con jamón y mantequilla. Me dio mala digestión, me compré un vestovilbol y me fui para la letrina. Cuando no había papel, me di pie con la pared y me penteé una sillita. Mira, saluda a Cassandra que es toda para YouTube. ¡Fedra, yo no estoy sacando fotos!